¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios, el Señor. Le daré gracias al compás de la citara. Estoy sediento del Dios que da la vida.